Nos comentan de un incidente vial donde lamentablemente fallecen tres personas, esto en el área del autódromo Cofiño, en este caso del autódromo Pedro Cofiño, en el área también de la Ruta Nacional 14, como se le conoce, en el kilómetro 38.9, tres hombres fallecen, Gadiel. Esta es información de última hora, tres hombres, como tú mencionas, pierden la vida tras una colisión de motocicleta y un vehículo en esta Ruta Nacional 14, aún no han sido identificados para ubicarnos bien. Esta es la ruta donde se une Zacatepeque con Escuintla, estos dos departamentos, el departamento de Zacatepeque con Escuintla. Recordemos que esta carretera nos conduce a estos dos puntos y en esta área es precisamente donde sucedió este accidente. Esta es la Ruta Nacional 14, esta fuerte colisión, Heidi, donde fallecen tres personas. Tres personas. Fue una colisión entre moto y vehículo, entre motocicleta y un vehículo, tres hombres fallecidos. Entonces, me parece que uno muere en el lugar y dos a su ingreso al hospital. Esta información de carácter urgente, pues allí, en el área del kilómetro 38.9, prácticamente redondeando aproximadamente el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 14 es donde se registra esta fuerte colisión que deja como saldo tres personas fallecidas.